Vos sos así Vos sos así porque te dicen que sos igual a Julieta en su balcón Y vos querés que todos digan que es muy difícil ganar tu corazón A vos te gustan los muchachos lindos que tengan la cara de aléndelo Yo soy un flaco que no pasa nada, que no aparece ni en televisión Tengo mil ganas de salir contigo, de darte un beso y decirte amor De acariciarte y besar tu boca y con palabras llenar tu corazón Vos sos así porque te gusta ser la coqueta que no se puede alcanzar Tener así muchos amigos y que ninguno te pueda atrapar Vos sos así porque te dicen que sos igual a Julieta en su balcón Y vos querés que todos digan que es muy difícil ganar tu corazón A vos te gustan los muchachos lindos que tengan la cara de aléndelo Yo soy un flaco que no pasa nada, que no aparece ni en televisión Tengo mil ganas de salir contigo, de darte un beso y de decirte amor De acariciarte y besar tu boca y con palabras llenar tu corazón La, 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 la Gracias por ver el video